... Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De hoy, con una cantidad importantísima de proyectos aprobados. Benahín Veroni, que debemos estar con la síntesis durante toda la mañana de hoy. ¿Qué tal, Pato Méndez o Méndez? Pato, bienvenidos a todos a la primera mañana de DTV. Dejamos de lado lo que fue la sesión para empezar a analizarla y también con lo que deja en términos reglamentarios. Pato, vos sabés que ayer en Labor Parlamentaria se acordó que la semana que viene, específicamente el día martes, se reúna a la Comisión de Poderes y Peritorio de esta Cámara para avanzar en una modificación del reglamento. ¿Para qué? Para limitar el horario de las sesiones, justamente. Que toda sesión no termine llegando a la madrugada en esas jornadas maratónicas, después de varias experiencias, sobre todo las que se vivieron en el día de la votación del presupuesto nacional. Así que también vamos a estar con ese tema, con lo aprobado, con lo que se viene, porque hoy también es un día de comisiones. Efectivamente. Y hay prórrogas ordinarias hasta el 30 de diciembre. Y estos títulos, por favor. La Cámara de Diputados aprobó en una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un registro nacional de deudores alimentarios para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y también la eliminación del pago del impuesto a las ganancias para el personal de salud. En el marco de esta sesión especial, la Cámara avaló también un proyecto que establece la creación de un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes que lleva el nombre de Lucio y que fija la eliminación del requisito de renovación periódica del certificado único de discapacidad para los casos de discapacidades permanentes. En el tramo final de la sesión se vio opacada por la decisión de los diputados del bloque del PRO de retirarse del recinto en disconformidad porque el oficialismo no retiró del temario un proyecto que originalmente estaba incluido en la lista de expedientes. Es un temazo este. Los diputados habían convalidado en las comisiones la iniciativa sobre paridad de género en deporte, pero en los últimos días modificaron su opinión sobre el proyecto. La iniciativa fue avalada por el impulso del Frente de Todos, bloques minoritarios y también otros integrantes del propio bloque de Juntos por el Cambio como la Unión Cívica Radical y Evolución, particularmente la diputada Carla Carrizo, que hizo agregados clave y que decidieron diferenciarse de la estrategia del PRO. Sin embargo, también en esas últimas horas se convirtieron en ley los proyectos de sesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado Nacional para integrar el Parque Nacional Conquija. Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el protocolo modificatorio del convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre del año 2018. El temario se completó con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Convenio Constitutivo de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones. Y lo decíamos, antes de partir al G20 en Bali y también antes de ir a Francia, el presidente Alberto Fernández dejó firmado un decreto para prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional hasta el 30 de diciembre. Fernández firmó el decreto antes de partir hacia Francia para participar del Foro de París sobre la Paz. Prorróganse las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 30 de diciembre, dice el decreto 761. ¿Y cuáles son los proyectos que se pretenden aprobar en esta extensión de sesiones ordinarias? Bueno, se espera que se trate lo que es la renta inesperada, también el fomento del desarrollo agroindustrial del Sistema Integral de Cuidados y de Compre Argentino. Recordamos, estamos en la primera mañana, más títulos, la Comisión de Industria que preside Marcelo Casareto buscará hoy emitir dictamen sobre el proyecto de ley en revisión por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de neumáticos fuera de uso. La iniciativa había recibido el visto bueno de la Comisión de Recursos Naturales el pasado 6 de julio y si obtiene dictamen en industria quedará en condiciones de ser tratada por el plenario de la Cámara. La incorrecta o inadecuada disposición de los neumáticos genera la proliferación de mosquitos, vectores de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya que se mencionaron durante el tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales. Además, el proyecto busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y en el marco de la promoción de la economía circular. Tiene como objetivo promover el compromiso de los consumidores, reducir la disposición final de los neumáticos para disminuir el impacto sobre el medio ambiente y promover emprendimientos para la gestión integral de los neumáticos, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida. Y hoy al mediodía, Pato, se reúne la Comisión de Seguridad Interior que preside el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. En el temario a tratar está el proyecto de ley sobre alcoholemia cero para conducción de vehículos con dictamen aprobado por la Comisión de Transportes en la parte de su competencia. De firmarse el dictamen de mayoría, el proyecto de ley de alcohol cero al volante estará en condiciones también de ser tratado en la próxima sesión. Más reunión de comisiones, el plenario de comisiones de recursos naturales, agricultura y ganadería y presupuesto y hacienda buscará emitir dictamen tatán tatán sobre el proyecto de ley de humedales en un escenario que marcaría dos textos con escasas diferencias de firmas, uno impulsado por el Frente de Todos y otro encabezado por Juntos por el Cambio. Y recordamos que en la reunión de la semana pasada, que tuvo muchas horas de extensión, Grosso volvió a insistir con que el proyecto busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales que no afectan las inversiones. Recordamos que siguen oponiéndose gobernadores y diputados del propio oficialismo y la decisión de avanzar en el debate fue acordada en la sesión del pasado 15 de septiembre cuando se avaló una propuesta del socialista Enrique Esteves para implazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de diputados pero que perdió Estado parlamentario. Y de los títulos Pato nos vamos a lo que dejó, lo que sucedió en la sesión de ayer y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero González Olavarrieta que ya está por allí en el recinto. Buen día Vero, buen día Pato y a toda la audiencia de la primera mañana nosotros ya ubicados aquí en el recinto después de lo que ha sido esta nueva sesión especial que como bien decían ayer terminó luego de la medianoche en donde se trataron muchísimos temas, lógicamente que hay 4 o 5 que fueron los principales y si hay algo a destacar después de lo que nos dejó esta sesión especial es lógicamente el consenso a la hora de votar después cuando cada uno de los diputados y las diputadas hablaban daban su opinión, daban su letrado sobre cada uno de estos proyectos y las posibles modificaciones a la hora de votar realmente se ha visto un consenso tremendo más de 200 votos afirmativos o diría más de 220 votos afirmativos en estos 4 proyectos más relevantes el primero lógicamente que tiene que ver con la extensión de ganancias para justamente todo el personal de salud a partir de las guardias no de la quinta, como así técnicamente dice el proyecto y en donde bueno, por ejemplo en el caso de Figueroa Casas habló de que tal vez esto era un debate más abierto debiera ser un debate más abierto respecto a la inflación y a los topes de ganancias mientras que al mismo tiempo lógicamente Daniel Goyán referente de este proyecto lo destacó y remarcó lógicamente la importancia para todo el personal médico después lógicamente también tenemos que mencionar lo que ha sido el debate sobre el registro único y nacional para los deudores alimentarios en donde destacamos lo que dejó la declaración de la diputada Reyes que no fue para nada tibia, por así decirlo, en su declaración y habló de la importancia de limitar justamente las cuestiones que tienen que ver con aquellos deudores porque no hay peor cosa que dejar a un hijo o a una hija justamente sin su dinero como para que pueda alimentarse y para poder mantener la familia y sobre todo la madre la diputada Soledad Carrizo habló de un porcentaje tremendo pato que tiene que ver con que el 97% en la Argentina de los hijos que no viven con sus dos padres viven con su madre, el 97% que es un montón y que justamente 3 de cada 10 justamente no reciben la mantención entonces hablamos de un porcentaje bastante importante y después lógicamente también el proyecto para tratar de proteger los derechos de los niños y las niñas en este caso lógicamente con la aparición del diputado Maquieira que lo presentó, que lo defendió y remarcó justamente la importancia y al mismo tiempo Romina del Pla remarcó que iba a votar a favor la izquierda por ejemplo pero que no nos neguemos a seguir y a continuar este debate porque con esto no se iba a solucionar el tema bueno, entre tantas cosas que ha dejado esta sesión me parece alguna de las declaraciones más importantes sin dudas de lo que dejó esta nueva sesión aquí en el recinto perfecto caballero, gracias porque además esta es la parte donde hubo consenso pero otra vez volvió a votar dividido juntos por el cambio esto pasó tarde, así que es otro de los datos centrales de la noche madrugada pero ¿con quién estamos, Benahim? Sí, para, bueno, justamente analizar toda esta situación qué mejor que recibir a nuestro colega José Di Mauro que ya está del otro lado Buen día, José, ¿cómo te va? Buen día, Vero, buen día, Pato, ¿cómo les va? Bien, pero a ver, vas a tener que poner mucho esfuerzo en explicarle a Benahim lo que pasó con la partida del PRO porque estábamos hablando y ella me dice, pero son cosas viejas ¿cómo siguen discutiendo estas cuestiones? ¿Vos te das cuenta? Pero son temas, la verdad, a ver cuente por qué se fue el PRO en estos dos proyectos que tienen que ver con protocolos de violencia presuntamente en clubes y la otra cuestión, la integración de las comisiones directivas que piden paridad de género Era para tanto, Di Mauro Exactamente, a ver, dale Y a mí me parece, primero, bueno la votación en realidad no es que se hayan diferenciado a la hora de votar pero, como vos decías, Pato en realidad a veces se vota se vota con la mano y otras veces con la parte donde te sentás Claro, porque se fueron votaron Claro A mí me parece que en este caso como en otros piensa mal y acertarás A ver Va por ahí Ay, yo siempre lo implemento en todo A ver No lo dudo Me parece porque el argumento oficial es que se retiraron porque o lo que pedían un cuarto intermedio era porque por el tema del proyecto propio porque uno entendía que era uno de los dos esos del deporte ese sistema integral de igualdad y paridad era uno y el otro era Integración de comisiones directivas Además, disculpen, MES que sale de una comisión que está presidida por un diputado del PRO como el Valdási Exactamente Bueno, era uno de los afectados Claro A ver Bueno A ver, todo suyo Dale, dale Valdási no pudo votar su propio proyecto Claro El problema El problema era su proyecto O sea, el que querían cambiar era ese supuestamente Ahora, a mí me parece que fue una excusa Me parece Coincido con vos Coincido con vos Totalmente Porque lo importante es lo que no quedó votado Claro Y que fue este el este este convenio el Berendo do do Pará Sí Esa esa iniciativa que es la que finalmente no se votó Porque necesitaban dos tercios Dos tercios ciento ochenta presencias ¿Por qué no querían votar eso? No había ¿Y por qué no querían votar eso? Porque hace porque hay mucho la verdad yo no sé exactamente cuál es el problema de rechazar algo que tiene que ver con la violencia contra la mujer pero sí sé que hace muchísimos años que se intenta aprobar en el Congreso que no se puede aprobar que hay mucha resistencia a los sectores celestes La verdad que me cuesta entenderlo Ah Hay algo ahí Una cuestión de intereses Un interés porque fíjense que cuando cuando esto sucede Eso sí perdóname necesitaba una mayoría especial efectivamente Claro Si se iba el pro te quedabas sin número Claro Y se habló puntualmente cuando se especulaba con esos temas se habló de ese tema de que miren que no tienen el número y que no bueno no importa cuando llegue ese momento vemos que fue lo que hicieron en definitiva porque Mónica Macha la presidenta de la Comisión de la Mujer Sí Y dijo que no que bueno que al no alcanzar ese número pedía autorización para guardarlo para otra ocasión Ahora perdóname Ahora vamos al tema que hablábamos con Benay porque lo que vos decís seguramente es cierto pero yo creo también que había una natural resistencia a esto de que a partir de la ley que se terminó votando debe haber paridad de género en las comisiones directivas de los clubes deportivos lo sabemos todos vos me preguntabas por Beli no hay reducto más machista y con menor acceso a la mujer que la comisión directiva de un club yo digo yo se lo contaba a ella alguna vez hubo una interventora en Racing y hubo una presidenta en Banfield pero digo ese es el reino del hombre Boca River San Lorenzo Lanús Chacarita el club que vos me nombres y me parece que votar esto a las 2 de la mañana que a partir de esta ley tiene que haber integración primero del 20% y después 50-50 de mujeres me parece que ha generado recelos algunos hablaban lo mencionaban a alguna autoridad importante del fútbol diciendo que se oponía a esto porque vos me decís Vero se van a acostumbrar y pueden convivir pero es otra etapa por ahora no están y no sé si quieren que participen no sé qué dice señor Di Mauro si si tal cual porque empezaron las dudas en ese momento cuando habló la diputada Mastaler que era la que fundamentaba ese proyecto y que le pidió disculpas a la gente que estaba en la opción esperando justamente la participación de ese tema y cerró el discurso diciendo estaba buscando acá justamente por eso me sacaba los lentes algo muy importante que creo que genera un poco de ruido este proyecto y creo que por eso hay gente que no está sentada que es proponer un sistema de paridad progresiva en las integraciones de las comisiones directivas de las entidades que componen el sistema institucional del deporte argentino mirá yo creo perdóname creo que es más fácil para Benaim ser gobernadora de Tierra del Fuego ya hubo un par de mujeres que ser presidenta de Vélez te digo pero no te caben dudas no hay ley la verdad no lo dudo es así es así por eso te digo sí totalmente claro y todo el pro se retira a mujeres también los penatos etc etc yo lo que vi casi todo me llama la atención lo que ellos argumentan igualmente que el problema era el otro proyecto pero es muy tirado a los pedos la verdad porque oponerse al protocolo de violencia en los clubes le escupieron todo a Valdazzi chicos sí Valdazzi alguien que estuvo yo me acuerdo cuando se debatió en comisiones él se encargó de defender los dos proyectos y sobre todo cuando fue a otra de las comisiones donde ya por ejemplo en la comisión de deporte lo defendió más talero pero después pasó por otra comisión no me acuerdo legislación general creo y él fue y él puso el rostro y los defendió los dos proyectos perdoname lo raro de puntos por el cambio era que incluso acá había una posición todavía superadora en el tema de la integración de las comisiones directivas de las mujeres una comisión superadora que fue planteada por Carla Carrizo y votada porque ¿qué es lo que dice Carrizo? acá nos quedamos a mitad de camino porque pedimos paridad de género para las comisiones directivas esto es para la comisión directiva de Boca o River que la mitad de las interventes sean mujeres pero nos estamos quedando afuera de las entidades superiores por ejemplo AFA por ejemplo la Confederación Sudamericana de Básquetbol para eso no se votaba hizo un pedido ella agregó un artículo fue el 11 o el 12 y se votó el artículo de ella para que en todo caso eventualmente la mitad de la conducción de la AFA sea de mujeres hoy impensable impensable bueno la evolución ante todo exactamente muy bien me acuerdo cuando se debatió cuando se debatió en comisiones esa vez ella lo di ella dijo y llamaba la atención que decía que bueno estaban todos de acuerdo decía que este proyecto estaba buenísimo todo bien pero ella dijo que ellos tenían una disidencia que igualmente no iban a presentar un dictamen en disidencia que lo iban a arreglar directamente en el recinto y que pasaba por ahí para que abarcaran no solamente a las entidades del primer nivel sino a todas hasta la AFA dijo entonces cuando llegó el momento de hablar pareció que no iba a hablar porque se iba generando inclusive no sabíamos si estaban presentes los de junto por el cambio se habían quedado o no se habían vuelto habían vuelto ella habló finalmente dijo que bueno lamentaba lo que había pasado yo bueno todo bien pero y sobre el final dijo y antes de votar dijo que pedía esa corrección que ella ya lo había mencionado en su discurso le pidió dos minutos se acercó a 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 los dejeron ahí todos contentos y ella la mostró la cámara estrechando puñito con otra compañera de bancada o sea que muy feliz habían logrado ubicarlo y bueno yo creo que quedó en una anécdota lo de anoche en definitiva la sesión por suerte no se cayó yo preguntaba después que porque al final se había la obsecación en no dar el cuarto intermedio en definitiva y me decía mirá eran los dos estaba la gente esperando en los palcos o sea José perdóname o sea que ni siquiera son que pasan a otra a otra sesión quedan archivados cajoneados perdóname José si tenés esta respuesta me dice Benahim que ella se encarga de pagarte un doble aguinaldo pero escuchá una cosa con lo que le aportan al pacto o sea yo soy muy generosa con la caja del compañero exactamente no te pregunto en serio que se va a tratar en prórroga de ordinarias si es la pregunta del millón por eso te digo hay mucha plata en juego hay mucho no sabes lo que pasa que acá siempre hay como buenos deseos de esperanza el tema es que después se traten renta inesperada agro bioindustria no sé por qué lo decís así como qué duda a mí me parece que bueno uno tiene el antecedente de que ya se pidieron extraordinarias que no se trataron por primera vez en el año 83 que se convocan y no se hacen yo creo que sí que algunas que sesiones va a haber porque hay un montón de temas que se están dictaminando y ahora tiene más tiempo para mantener las reuniones de comisión y para tratar temas te hablan de renta inesperada hablamos el lunes es muy difícil es un proyecto que está dirigido a tres comisiones y que todavía nunca se alcanzó a comenzar a debatir en comisiones este tema de renta inesperada que es una una modificación en ganancias que tiene que ver con el 15% de una renta inesperada este pero a mí me parece que más más por el lado de agroindustria y perdóname una pregunta algunos me decían cuando yo pregunté es que también un gesto de Alberto Fernández en torno al tema de paso sí paso no donde él diría mirá yo no estoy de acuerdo con la paso pero no quiero hacer ningún uso ni abuso de la condición yo te prorrogo las ordinarias si vos te encargás de juntar los votos dale para adelante pero no te quiero coartar esa posibilidad y por eso hay prórroga puede ser que haya algo de eso y Mauro coincido coincido totalmente sí 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 o sea es una señal porque no puedo tampoco cerrarme absolutamente y te digo no vamos a yo soy el dueño de la lapicera y no te lo meto en extraordinaria además ¿puedo decir algo? no me parece claro queda muy mal visto que el congreso el 30 de noviembre deje de funcionar coincido claro digo sí 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 también hacia afuera la verdad que enterarte que el 30 de noviembre ya no se terminó el trabajo parlamentario en la sociedad la verdad no queda muy coincido coincido más con los temas que hay el 20 el 20 de noviembre es el día que que ya no sé el día límite para las comisiones justo empieza el mundial ese día o sea que es inexorable porque mal que mal todo el mundo va a empezar a decir mira empieza el mundial y se cerró el congreso etc claro se hila digamos o sea como que queda muy pegado no queda bien está la puerta abierta de todas maneras los tres grandes los cuatro si querés grandes proyectos pendientes hay no sé mínimas posibilidades me refiero porque salga uno Pato puede ser pero me refiero alquileres humedales paso y renta inesperada todo complicado me parece pero en el temario está solo renta inesperada de lo que pretende el ejecutivo sí lo otro acá tenés está como perdido tenés a favor tenés a favor tenés que no tenés que poner un temario mandar la vez pasada no metés nada y chao mejor porque inclusive peor era que convoque extraordinarias con un temario que lo podría hacer para diciembre y que después no totalmente pedaleando el aire que era más fácil inclusive pero acá hay un montón de temas y este mismo de Belén do Pará que en definitiva que yo creo que van a terminar aprobándolo sería un escándalo claro ahora entiendo por qué esto está pendiente hace tantos años porque esto me acuerdo que lo trató la comisión de Valdez Relaciones Exteriores y yo digo pero esto está pendiente no sé antes del 2018 me parece años puede ser por una resistencia decís vos del sector celeste puede ser habrá que ver algún intercicio del acuerdo de Belén do Pará que a lo mejor incomoda a algún sector más conservador ¿no? ponerle que gracias por ahí pero acá lo que quedó muy expuesto es la necesidad de Juntos por el Cambio o más que sea porque van a seguir el año que resta el problema que tienen de no tener una conducción unificada claro que les pasa se veía se veía en el tema del momento de Negri donde Negri no se quería ir y Negri buscaba un corte intermedio para evitar la salida del Pro efectivamente claro y cuando uno les hablaba anoche de Grieta junto por el Cambio trataban de poner paños fríos y decían no no fue para tanto pero la Grieta adentro están los armados de cara al 2023 cómo quiere jugar Manes cómo quiere jugar Morales y además fíjate que acá no es económico acá es bien ideológico político candidatos del Pro algunos que están bastante señalizados por la justicia en este momento está complejo también el perfil de Juntos por el Cambio José te iba a consultar algo que me parece que viene muy complejo y va a ser la reunión plenaria de las 13 horas de Humedales las minerías ayer dijeron si tal como están los proyectos el proyecto redactado terminan con la minería en Argentina así de exagerado fueron los representantes de las cámaras ¿ah sí? no lo escuché sí, sí, ayer sí, sí, sí yo lo que creo es que puede haber sorpresas puede haber yo creo que van a avanzar con los dictámenes y no nos sorprenda vamos a especular no nos sorprenda que el dictamen de mayoría termine siendo el de la oposición mirá vos que pase algo parecido a Alquileres que los dejen o sea que en el momento definitivo que se termine imponiendo por una cuestión de votos ese dictamen unificado que está elaborando juntos por el cambio de esos tres proyectos que había de Jimena García Gabriel Alena y de Jorge Evara ahora tenemos que hablar con Jimena mirá vos pregúntenle no veo no veo no veo buen puerto si esto sucede así creo no le veo buen puerto humedales otra vez en sesión decimos que se muera otra vez en sesión claro exactamente y que termine pasando y que termine pasando algo como como alquileres o sea nada por eso mismo o a lo sumo girar al Senado y que otra y que ahí nada porque si llega al Senado también un dictamen aprobado que de la oposición no creo que sea en contra de los gobernadores yo creo que si lo saca la oposición tal vez hay un acuerdo para que el dictamen justamente le venga bien también a los gobernadores hay algunos cambios por ejemplo Enrique Esteves va a reemplazar hoy a Camaño a Graciela Camaño que está afuera y recordemos había uno se imaginaba que se iba a poner picante con Camaño y Burjairo Burjairo está muy enojado con ella y con Grosso pero no nos sorprendamos en definitiva que pueda pasar alguna alternativa donde el oficialismo se saque un poco las responsabilidades que quede el otro proyecto delante y que en definitiva duerma el sueño de los justos este tema o algo parecido pero habrá que ver habrá que ir con Pochoclo a ver ayer el tema humedales claramente no está resuelto en lo más mínimo porque ayer la tensión se vivió en la comisión de minería en la sesión Burjairo pidió la palabra una cuestión de privilegio por lo que se sintió agraviado afectado en las declaraciones que hizo Grosso y Camaño a su persona en el plenario de la semana anterior y Grosso también tuiteando en contra de Gustavo Sáenz el gobernador de Salta mostrando imágenes de los incendios que justamente se estaban dando el día antes de ayer ¿no? ayer no estaba para nada no parecía para nada acordado eran todo foco de tensión respecto al tema humedales un contexto y donde ninguno busca consenso y cada uno busca salvar su quinta ¿no? se defiende Grosso los productivistas también disparos por todos lados yo observaba en el día de ayer bueno doctor buena semana tranquila la semana re light José Di Mauro José abrazo gracias y estamos hablando en cualquier momento caballero a descansar con gusto chau chau hasta luego bueno Benayma ¿a dónde vamos? nos vamos un poco a la pausa y volvemos en unos minutos nada más gracias premio hostal por las nominaciones lo que pasa en comisiones lo que pasa en las fusiones lo que pasa en el congreso lo que querés saber de nuestro parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso cuidemos la energía la de los que preparan el mate la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país necesitamos el compromiso de toda la sociedad entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país argentina presidencia Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV Esa información unificada que va a permitir generar lo que busca el registro que tiene que ver con exhortar obligar hasta incomodar a los deudores alimentarios a que resuelvan la situación de deuda para poder realizar distintas actividades de la vida civil Combatir un delito como es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar el pago de alimentos entonces lo que se busca con este proyecto es centralizar la información de modo tal que no tenga que la mujer en la mayoría de los casos la mujer pero en algunos otros casos el hombre en el caso de que sea quien tiene la custodia y el cuidado personal del menor de edad tenga que deambular por todo el país para poder lograr las inhabilitaciones que tiene que suponer necesariamente el cometer un delito como no alimentar a sus hijos DTV segunda edición de lunes a viernes el mundo estuvo dos años parado por una pandemia y ahora nos toca decidir queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación o queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos o una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización queremos ser un país que ponga en pausa la educación o la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente que después de tanto tiempo necesita moverse más velocidad en políticas de educación en inversión en infraestructura en políticas para que tu sueldo le gane a los precios primero la gente Argentina Presidencia ¿cómo va? aquí estamos en la Cámara de Diputados de la Nación vengo del mundo de la economía porque soy economista mis estudios de posgrado son sobre la cuestión del desarrollo en Argentina en América Latina las cuestiones del trabajo mi madre siempre fue docente maestra normal nacional maestra directora mi padre trabajador que estudió de grande su secundario en las escuelas fábricas tecnológicas del peronismo cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples por ejemplo al salir de una habitación acordate de apagar las luces cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país Argentina Presidencia lo que piensan las diputadas lo que piensan los diputados lo que pasa en el Congreso lo que querés saber de nuestro Parlamento te lo contamos nosotros porque somos tubos en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso bueno Benahim estamos en esta segunda parte enseguida vamos con Zola Berrieta pero síntesis a ver por un lado hubo mucho consenso para proyectos muy importantes pero finalmente el retiro del PRO de dos proyectos que tenían que ver con el tema deportes generando bueno inconvenientes no se pudieron aprobar proyectos como el tratado de Belén para que necesitaba una mayoría especial así que la sesión venía bien hasta te diría 10 de la noche después se complicó con esto y bueno estábamos escuchando la síntesis de Gonzalo Zola Berrieta y también le pregunto Benahim digo todo lo que dice José Di Mauro sobre ordinarias ¿qué se va a tratar en ordinarias? vos que tenés Benahim Bueno, bueno antes de irse a su gira por el exterior el presidente Alberto Fernández dejó dicho a quienes estaban allí muy cerca de él que las iniciativas están vinculadas a la agrobioindustria también a lo que está bueno lo que se viene barajando de distintas maneras en los anuncios que viene dando Rosar respecto a la renta inesperada y también lo vinculado a compra argentino hasta ahora esto sería la expectativa del gobierno nacional pero una cosa es la expectativa y otra es después la realidad así que habrá que ver si se llega a avanzar en esto a mí me gustaría después que analicemos Pato el tema de la modificación del reglamento sí, para que efectivamente porque se pretende avanzar con una idea que ya es bastante vieja que lleva varios años pero en la que nunca se habían metido los legisladores y que vos sabés que quedó muy expuesta la no votación de Margarita Stolbizer en el presupuesto que ella no estuvo en el horario que se votó y dijo que bueno tenía muchas horas de debate muchas horas allí y ella venía de un viaje estaba muy cansada y se había retirado del recinto por esta cuestión bueno y después por favor le voy a pedir a Benahim que explique porque yo no lo vi a eso la queja de los sectores mineros en torno al tema de humedales pero antes vamos con Sola Berrieta a ver Gonzalo dale bueno para repasar Pato ver todo lo que vendrá hoy también en materia de comisiones aquí en la Cámara de Diputados recordemos que a las 13 en el anexo C en la sala 2 se va a reunir en conjunto la comisión de presupuesto y hacienda con la de ganadería y agricultura y también con la de recursos naturales porque justamente se va a dar tratamiento se le dará continuidad en realidad al tratamiento de la ley de humedales donde no sabremos realmente no sé si ustedes tienen la información de que ya tal vez haya hoy un dictamen definitivo pero si va a continuar este debate en donde si va a haber seguramente un dictamen y ayer lo anticipó en estos micrófonos en la previa de la sesión el diputado Eduardo Tognoli del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe en donde dijo que en esta comisión en donde se va a tratar la modificación de uno de los artículos creo que es el 48 de la ley de tránsito en donde justamente se declarará justamente que será alcohol cero cuando le hacen cuando nos hacen a todos en realidad el control de alcoholemia bueno ayer Tognoli dijo que en esta comisión posiblemente y no quiero dejar de decirlo exactamente en la seguridad interior a partir del mediodía haya dictamen por este proyecto de alcohol cero me parece que esto va a ser fundamental de cara también pensando en lo que hablaban también con Di Mauro para lo que vendrá en las próximas sesiones y también tendremos la comisión de industria a partir de las 11 de la mañana en donde se tratará esta temática de los neumáticos fuera de uso para justamente darle utilidad y también tener presupuestos mínimos para la conservación del medio ambiente tema alcohol cero tres comisiones fuertes que tendremos hoy tema alcohol cero ayer justo repasábamos que hubo una persona que cerca del obelisco casi se lleva todo puesto en el obelisco por tener 1,7 de alcohol pero no solo eso ayer en Río Negro una persona casi atropella a una una nena tenía ¿sabes cuánto tenía de alcohol? no 6,7 ah si vi el número una locura una locura no calculo cuánto es 6,7 de alcohol no sé o sea claramente va a ser una ley a nivel nacional hablamos de las rutas pero ¿qué pasa también en las provincias con el tema de los controles? pero bueno claro digo es un temazo ese que planteas porque esta ley nacional digo imaginate que se vote que va a ser problemático lo que plantea Gonzalo por la férrea resistencia de diputados de peso como diputados de la cámpora y el propio José Luis Gioja así que pero vamos a darle a la derecha a Tonioli Tonioli viene de una provincia donde se aplica mucho la ley de alcohol cero que es Santa Fe pero imaginate que la ley se aplica en Buenos Aires donde el tema del turismo es clave y la noche es importantísima como fuente de ingresos todo el mundo sale esto pasó en el obelisco digo ¿se va a votar en la legislatura una ley de alcohol cero? se va digo ¡ay Marco! la ley nacional sirve para la ciudad me parece que no sirve acá necesitas una ley específica no veo la verdad la legislatura son 60 miembros votando porque acá todo el mundo sale y la verdad que salimos tomamos y volvemos no hay controles y no sé si se va a aceptar el tema del colcero así que no sé si se resuelve con la ley me parece porque creo que además mete un problema a todos los intendentes del país porque necesitas una ley casi local en cada caso que habrá que ver cómo se transita me parece pero bueno nada sí y después lógicamente que están aquellos legisladores de las provincias productoras de vino por ejemplo que han marcado alguna cuestión no sé si directamente relacionada a la cuestión pero sí de que tal vez creen o tal vez ese es el mensaje que envían por parte de los productores de sus provincias que eso va a afectar a la producción lo cual no sé cuánto tendrá que ver Pato realmente porque alguna persona no necesariamente va a dejar de tomar vino mira en la ciudad de Buenos Aires creo que hay algo así como 2600 hoteles no tengo idea la cantidad de restaurantes pero vos te imaginás la presión del sector que es un gran dador de trabajo si la ciudad quiere una ley de alcohol cero porque eso te restringe la posibilidad de salir o te obliga a un consumidor que no haya tomado o te obliga a dejar tu auto va a ser un tema complicado mientras pasan las locuras que está planteando Verónica bueno pero vos fijate que con el tema de los cigarrillos de esto de fumar en público no en su momento también fue caótico y hoy hay que tener voluntad de avanzar y la verdad que me parece mucho más ninguna es buena pero me parece mucho más arriesgado ver que al volante tenés a esa persona con 6 de graduación alcohólica y ya había habido uno en Neuquén con 5 casi 6 es un delirio si no lo controlás por suerte no terminaron en accidentes fatales y venimos afando hasta el momento de estas noticias coincido con vos es una locura en todo lo largo del país por eso en las ciudades chicas o más chicas es un poco más controlable porque tenés menos bocas de acceso acá en la cava tenés restaurantes desde el norte al sur el este al oeste avenida necesitas mucha gente ha habido controles uno recuerda tragedias como la de que lleva al corta donde se llevaron puestos a los controladores algunos en libertador cada 2x3 algunos en la parte de Palermo también ves pero bueno no terminan de alcanzar yo te digo que si ponen controles en las calles principales esto no pasa yo no sé porque no salgo Verónica pero bueno yo te digo que no pasa Benay no sale más tampoco bueno perfecto Solaberrieta algo más que le queda pendiente dale lo único recién Vero ponía el ejemplo por ejemplo de esto de no fumar en lugares cerrados y que justamente hablando del alcohol serio me parece muy bien que esto lo reflexionen los diputados y diputadas sobre algo cultural de que aquí en adelante se transforme en algo cultural el hecho de manejar y no tomar justamente bueno aquí nosotros en el recinto en cada uno de los casilleros y en las bancas donde se sientan los diputados hay un pequeño cenicero y quien iba a imaginar que estos ceniceros que tal vez tienen muchísimos años en cada una de las bancas hoy realmente no tienen un uso porque no se puede fumar y hoy no nos imaginaríamos no coincido realmente que alguien pueda fumar aquí adentro coincido perfecto bueno muchas gracias caballero no hay más ceniceros en los autos por ejemplo hace rato y está bien porque era otra causa de choques y efectiva de distracción muy bien Solaberrieta muchas gracias hasta cualquier momento por favor un placer un placer hasta luego me parece que pesa más la industria del alcohol que la del tabaco coincido con vos en las cuestiones de dinero enseguida vamos con Goyán y además sabés que pasa yo estaba pensando en esto porque vos tenés toda la razón del mundo no puede haber un loco un irresponsable que maneja con 6 miligramos de alcohol el tema es que vos tenés hablando de estadísticas otros miles que te dicen che yo con mi pareja compartí una botella de vino eso no me impide manejar mis reflejos no están afectados no me jorobes con la ley cero esta es la cuestión pero bueno claro por eso es difícil para todos exactamente uno tiene que ver cómo se arregla ya es demasiado responsable para hacerlo bueno vamos Pato a escuchar a los protagonistas de la asociación en el día de ayer y si te parece lo escuchamos a Daniel Goyán diputado del Frente de Todos hablando sobre una iniciativa que tuvo sanción positiva en diputados y que le impulsaba efectivamente lógicamente creo que nosotros todos estamos con testes estamos conociendo estamos sabiendo sobre que la situación del sistema de salud argentino pasa por momentos muy difíciles tenemos una situación de nuestro sistema sanitario que es compleja por cuestiones estructurales que aspiramos que en los próximos tiempos podamos tratar en conjunto y hemos tomado contacto con muchos miembros de los diferentes bloques de esta honorable cámara para poder abordar en conjunto temas en los que hay coincidencia acerca de cómo por lo menos en algunos temas resolver situaciones acuciantes de nuestro sistema sanitario nuestro sistema sanitario tiene padece de un modelo de atención que es ineficiente y que se paga caro en salud y en recursos monetarios en dinero son múltiples las causas hoy no las vamos a explicar porque obviamente forman parte de otros proyectos de leyes que vamos a estar presentando próximamente por eso celebro de que podamos entrar en una senda de entendimiento con los distintos bloques de esta cámara para poder dar respuestas que hoy los diferentes actores y sectores del sistema de salud argentino están esperando tenemos un modelo un sistema de salud que difícilmente puede ser gobernado no hay gobierno de un sistema de salud sistema de salud que prácticamente ha quedado en manos de las lógicas de mercado y que por lo tanto resulta muy difícil conseguir eso que creo yo todos queremos todos queremos que es que la salud sea considerada como un derecho y por lo tanto a ese derecho para que sea tal los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen que tener acceso en condiciones de equidad Bueno Pato y de Goyán nos vamos inmediatamente a nuestra sección Mis Proyectos Efectivamente Vero y nos vamos a Egipto nos vamos lejos allí está la diputada radical Santa Fecina Ximena García que está en un encuentro que tiene que ver con la protección del medio ambiente pero García ha trabajado mucho mucho en el tema humedales hoy a reunión plenaria pero a ver primero Ximena gracias buenos días por lo menos acá en Buenos Aires y la consulta es que supone que puede pasar hoy a la distancia acá con humedales usted el tema lo conoce hay proyectos que dice diputada buenos días Ximena como le va diputada perdón si escuchara ah no diputada le preguntamos que que mirada tiene desde Egipto pero para el tema humedales porque usted trabajó mucho en un proyecto específico y hoy hay reunión plenaria y queríamos saber bueno este como lo está viendo y que cree que puede pasar si les parece lo intentamos en un ratito si tranquila tranquila la dejamos que sea allí está justamente en Egipto en un foro una conferencia una convención que tiene que ver justamente con el cambio climático así que la dejamos trabajar tranquila y era interesante la mirada que tenía ella porque vos entre la gente que tiene reparos para el proyecto de medio ambiente que impulsaba Leo Grosso vos tenés por un lado aquellos que cuidan razonablemente todo lo que pasa con la explotación minera Vero y ella que pertenece a una zona agropecuaria como Santa Fe está atenta a esa cuestión y está en consonancia con gran parte de la mirada que tiene similar la gente que representa al esquiaretismo así que por eso era importante la mirada de Ximena García antes del plenario de esta tarde si te parece vamos a repasar un poco lo que sucedió ayer en la comisión de minería antes bueno estábamos con humedales bueno vamos con Maquieira Maquieira me piden Maquieira entonces esto pasaba dale Ramón cuando te fui a ver a tu casa te prometí que íbamos a llevar adelante la ley Lucio y que te di mi palabra de que esto iba a ser una realidad hoy estamos cumpliendo con la palabra pero sobre todo llevando algo de alivio a una familia que ha pasado por tanto dolor por eso Presidenta colegas legisladores les pido que acompañemos este proyecto de ley en memoria de Lucio y de tantos chicos que sufren los abusos los acosos la violencia por Lucio que hoy nos está mirando desde el cielo les pido que acompañemos esta ley para proteger a nuestros chicos que son el presente y el futuro de nuestra Argentina pedimos que se haga justicia y que Lucio sea ley muchas gracias presidenta bueno ahí estamos y con respecto al tema Lucio ustedes saben que hoy comienza el juicio en La Pampa así que hoy empieza el juicio van a estar seguramente todos los medios ya desde la provincia de La Pampa recordemos que están justamente el juicio es contra la madre y la pareja de la madre que están ya presas pero obviamente esta es la instancia judicial que comienza en el día de hoy respecto a ayer estuvo el abuelo en Capital Federal también estuvo en algunos canales así que bueno básicamente se da todo y se cumple un año también del fallecimiento exactamente bueno y me dicen acá que está detenida tanto la madre como la pareja en San Luis porque había amenazas y riesgo de vida en cualquier penal de La Pampa y el problema con eso y lo que vienen diciendo es porque siguen detenidas en el mismo penal y no están separadas Benahim tenés pendiente lo de minería pero me están pidiendo a Diciacomo el hombre que planteó lo siguiente en el recinto a ver es importante señalar señora presidenta que el certificado único de discapacidad se le otorga y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios en estos días algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral que nada tiene que ver con la discapacidad son dos conceptos y dos cuestiones completamente diferentes con consecuencias totalmente diferentes para los individuos en el caso de la discapacidad se supone que la persona tiene una alteración funcional que puede ser transitoria o permanente que es física o no que puede ser prolongada que puede ser sensorial que puede ser mental y que de alguna manera implica desventajas considerables respecto de lo que pudiese hacer si no tuviese ese tipo de problemática el CUD por lo tanto el certificado único de discapacidad es el que le permite acceder a la atención acceder a los recursos tanto en el área de salud como otros es decir un tratamiento integral sin importar su condición económica social o cultural con coberturas que son del 100% y que implican justamente acceso a la salud a la asistencia social a la educación a la seguridad social y a la accesibilidad en los medios digamos físicos con los cuales debe confrontar tanto en la vía pública como en los edificios esto por lo menos como un señalamiento de algo que se debe obtener y que lamentablemente no siempre se cumple pero bueno es el objetivo que se tiene el CUD es un instrumento público personal e intransferible como si fuera el DNI de una persona y su validez es para todo el territorio nacional esto es el certificado único de discapacidad que inclusive provee la posibilidad del acceso gratuito al transporte público nacional tanto para el beneficiario del certificado como que si necesita el acompañamiento también lo es para quien debe ser su acompañante en viajes de corta, media o larga distancia también en el caso de moverse por sus propios medios en medio de movilidad le permite acceder al libre tránsito y estacionamiento así como situaciones particulares del régimen de asignaciones bien ahí escuchábamos entonces a Dijia como que también la iniciativa que él impulsaba sobre el certificado digamos de discapacidad permanente tuvo su aprobación finalmente también en la Cámara de Diputados gira al Senado de la Nación y volviendo a Humedales que es la reunión plenaria de las 13 horas hoy hay dos temas importantes Humedales y Alcohol Cero que vienen teniendo digamos peleados exactamente volviendo a Humedales ayer en la Comisión de Minería que preside Guadalberto Allende diputado San Juanino del Frente de Todos estuvieron representantes de la Cámara de Minería que dijeron de alguna forma que el sector minería ya tiene los controles es un sector muy controlado tiene que hacer cada vez que avanza un proyecto un estudio de impacto ambiental si no no pueden avanzar que los humedales ya están contemplados en lo que se conoce como el Ramsa que es digamos un listado a nivel internacional y que no es necesario avanzar con una nueva ley o con una ley específica sino que hacer cumplir la vigente también hablaron de cuánto genera el sector de humedales que después del petróleo el sector minero es uno de los que más trabajo genera que además tiene siempre sueldos muy altos y bueno obviamente la defensa corporativa respecto a las minerías hablaron no solo de la situación del norte sino que a lo largo y ancho del país casi todas las provincias te diré tienen mineras lo decíamos con vos digo a ver la vicepresidenta es pro minería el presidente no hay grieta lo mismo los gobernadores igual es un ámbito la verdad donde hay mucha coincidencia y ayer me acordé me acordé de vos porque vos sabés que el representante de las cámaras mineras era de Santa Cruz mirá claro obviamente tenemos que terminar Benahime tenemos que terminar hemos dejado hasta aquí ponemos el punto final y los dejamos con Horacio en Bon mañana vamos a continuar profundizando todo lo que dejen las comisiones hoy Pato un diputado de Río Negro me parece para la próxima por ahí bueno nada más tenemos que terminar hasta mañana gracias chau 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 gracias premio hostal por las nominaciones como les va muy buenos días hola hola